hola que tal mi gente yo soy El Vardy y por aquí me encuentro con la mamá del piojo que hoy se le viene con una brumita bien súper pesada al hijo porque atacan zona del día y empezar se va a prestar servicio porque se va vamos el resultado no no que se llama junio julio todavía no aquí su mamá acababa de filmar el acta donde está se me calla se tiene que respetar este uniforme esto se valora la patria así que levántese venga 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 te va te va venga 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 no venga pares venga no ¡Usted es un varón! ¡Usted es un varón! ¡Levántese! 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 ¡Usted es un varón! ¡Párense! ¡No! ¡Agárren por este pelo! ¡Vamos a quitarle el pelo! ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡Venga! 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 ¡Suéltese! ¡Venga! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Aprende! ¡No me gusta! ¡Vamos! ¡Más tarde le estarás pasando por nosotros! ¡Venga! 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 ¡No se va a quedar quieto! ¡Venga! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se me relaja! ¡Espérate! 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 ¡Aquí lo tenemos hoy! ¡Nuncia, bájate, mamilei! 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 ¡Ven! ¡Ven, Dios! ¡Cállate que es una broma! ¡Ey! ¿Vas a querer un gato? ¿Vas a querer un gato? ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! ¡Aguanta lo que yo le hago! ¡Ven, bájate! ¡Ay, bájate! ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! ¡Tanta broma que me hace a mí no aguanta las que yo le hago! ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! Bueno, mi gente, esto fue todo lo que le hicimos al pío hoy ¡Ven, bájate!